Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Hoy nos reunimos para celebrar el Día del Señor en este domingo. Quiero ofrecer esta Eucaristía por toda nuestra comunidad diocesana de San Cristóbal para que en el trabajo cotidiano de evangelización, al crecer, hagamos crecer a los demás. Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Señor, Tú que eres el camino que conduce a Dios Padre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a todos los pueblos. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. En el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Oremos Ayúdanos Señor a dejar en Tus manos paternales Todas nuestras preocupaciones A fin de que podamos entregarnos Con mayor libertad a Tu servicio Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El libro de la sabiduría Radiante e incorruptible Es la sabiduría Con facilidad la contemplan quienes las aman Y ella se deja encontrar por quienes la buscan Y se anticipa a darse a conocer a los que la desean El que madruga por ella no se fatigará Porque la hallará sentada a su puerta Darle la primicia en los pensamientos Es prudencia consumada Quien por ella se desvela Pronto se verá libre de preocupaciones A los que son dignos de ella Ella misma sale a buscarlos por los caminos Se les aparece benévola Y colabora con ellos en todos sus proyectos Palabra de Dios Señor Mi alma tiene sed de ti Señor Tú eres mi Dios A ti te busco De ti sedienta está mi alma Señor Todo mi ser te añora Como el suelo reseco Añora el agua Para admirar tu gloria y tu poder Con este afán te busco en tu santuario Pues mejor es tu amor que la existencia Siempre Señor Te alabarán mis labios Podré así bendecirte Mientras viva y alabarte en oración mis manos De lo mejor se saciará mi alma Te alabaré con jubilosos labios Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos No creemos que ignoren lo que pasa con los difuntos Para que no vivan tristes Como los que no tienen esperanza Pues si creemos que Jesús murió y resucitó De igual manera debemos creer Que a los que mueren en Jesús Dios los llevará con él Lo que les decimos como palabra del Señor Es esto Que nosotros Los que quedemos vivos Para cuando venga el Señor No tendremos ninguna ventaja Sobre los que ya murieron Cuando Dios mande Que suenen las trompetas Se oirá la voz de un arcángel Que el Señor mismo bajará del cielo Entonces Los que murieron en Cristo Resucitarán primero Después nosotros Los que quedamos vivos Seremos arrebatados Juntamente con ellos Entre nubes por el aire Para ir Al encuentro del Señor Y así estaremos siempre con Él Consuélense pues Unos a otros Con estas palabras Palabra de Dios Aleluya 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 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos Es semejante a diez jóvenes Que tomando sus lámparas Salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas Eran descuidadas Y cinco previsoras Las descuidadas Llevaron sus lámparas Pero no llevaron aceite Para llenarlas de nuevo Las previsoras En cambio Llevaron cada una Un frasco de aceite Junto con su lámpara Como el esposo tardaba Les entró sueño a todas Y se durmieron A medianoche Se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro Se levantaron entonces Todas aquellas jóvenes Y se pusieron a preparar Sus lámparas Y las descuidadas Dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas Se están apagando Las previsoras Le contestaron No Porque no va a alcanzar Para ustedes Y para nosotras Vayan mejor A donde lo venden Y cómprenlo Mientras aquellas Iban a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban listas Se entraron con él Al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde Llegaron las otras jóvenes Y dijeron Señor Señor Ábrenos Pero él Le respondió Yo les aseguro Que no las conozco Estén pues Preparados Porque no saben Ni el día Ni la hora Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras Del Santo Evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos Todos En el Señor Jesús La primera lectura De hoy Nos habla De la sabiduría Y nos da una serie De características Pero Lo más importante De esta lectura Es que nos recuerda Dos cosas Una Que la sabiduría Existe Y que existe Identificada Con Dios Pero a la vez Existe Manifestada Y vivida En cada uno De los creyentes Dios Es la mayor Expresión De sabiduría Y cada uno De nosotros Es Por ser Imagen Y semejanza De Dios E hijos De Dios Pues también Expresión De esa sabiduría De Dios Y que es La sabiduría Podemos caer En la tentación Que la De muchos Que piensan Que la sabiduría Es La erudición El Estar muy Instruido El tener Muchos Conocimientos Y esto Es importante Ciertamente Pero uno Puede tener Muchos Conocimientos Y no ser Sabio Y a lo mejor No ser Letrado Y ser Muy sabio Tragedia Es cuando No se Es letrado Y no se Es sabio Porque la Sabiduría Repito Aún cuando Se alimenta Con el Conocimiento De Dios Que es Clave E importante La sabiduría Es La actitud Con la cual No solamente Estudiamos Comprendemos Somos Instruidos Si nos Ponemos En práctica Todo lo que Dios Enseña A través De su Palabra Y de la Enseñanza De la Iglesia Pero a la Vez Todo lo que Nos enseña En esa Comunión Plena Que día a Día Tenemos Que Tener Con Él Y Entonces La sabiduría De Dios Nos Inspira Y nos Da Tres Elementos Característicos Para Desarrollarlo La Primera Apertura De Corazón Apertura De Corazón Y De Mente Como Le Sucedió Con El Caso De Salomón Cuando Pidió A Dios Que Quiere Que Te Regale Y Le Dijo Un Corazón Que Sepa Gobernar Que Sepa Escuchar Que Sepa Entender Y Dios Le Regaló El Don De La Sabiduría Entonces La Primera Cosa Es Que Estar Abiertos A La Enseñanza A La Palabra Pero También A Las Cosas De La Vida A La Práctica De La Caridad Con Los Demás Una Segunda Característica De Esa Sabiduría Es La Manera Como Se Vive Esa Sabiduría Que Es Con La Sencillez De Vida Una Persona Prepotente Una Persona Que Se Cree Más Que Los Demás Una Persona Soberbia Podrá Tener Muchos Conocimientos De Muchísimas Cosas Pero No Es Una Persona Sabia Porque No Es Sencilla Es decir Vamos A Utilizar Un Término Muy Nuestro Sin Complicaciones No Se Enrolla El Enrollado Es El Necio Del Cual Nos Habla Hoy El Evangelio Ya Lo Vamos A Ver Ahora Y Fíjense Voy a Poner Un Ejemplo O Dos Ejemplos Cuando Alguien Va A Visitar Por Necesidad Por Control Por Salud O Sencillamente Porque Necesita En Ese Control Permanente Al Médico ¿Por Qué Escogemos Nosotros Al Médico Lo Escogemos Porque Es Capaz Ciertamente Pero Lo Peor Que Nos Puede Pasar Es Que Ese Médico Que Es Capaz Que Conoce No Entienda La Situación Del Paciente Porque Porque Es Sencillo Porque Como Él Es El Que Sabe Pero Eso Nos Puede Pasar A Los Sacerdotes Que Estudiamos Y Leemos Y Conocemos La Palabra De Dios Y Cuando Nosotros Nos Encontramos Sea En El Confesionario O En La Dirección Espiritual O En La Guía Pastoral Creyendo Que Somos Más Que Los Demás Pues Significa De Que Ese Sacerdote Ese Obispo Ese Pastor Esa Religiosa Pues No Es Sencilla Puede Tener Muchos Conocimientos Pero No Es Una Persona Sabia Sabio Entonces Es Aquel Que Es Abierto De Corazón Y De Mente Que Es Sencillo Y La Tercera Característica Es Que Sabio Es Aquella Persona Que Está En Comunión Con Dios Como Lo Diría San Pablo En La Carta A Los Filipenses Tiene Los Mismos Sentimientos De Jesucristo Y ¿Cuáles Son Los Sentimientos De Jesucristo? El Amor Por Supuesto La Humildad La Sintonía Con Los Demás Y Esa Sintonía Con Dios Esa Comunión Con Dios Se Expresa De Una Manera Especial Todos Los Días En Ese Esfuerzo Que Hacemos Para Encontrarnos Con Dios Y Ese Encuentro Diario Con Dios Con Cristo En La Palabra En La Caridad En El Cumplimiento De La Misión Recibida Es Lo Que Nos Va Preparando Para El Encuentro Definitivo Con El Señor Del Cual Nos Habla Hoy La Segunda Lectura Cuando Habla De Que Resucitaremos Todos Para Que Para Encontrarnos Definitivamente Con El Dios De La Salvación Que Gracias A Que Envió A Su Hijo Dios También Hecho Hombre Para Salvarnos Nos Nos Permite Nos 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 Llegar A La Salvación Al Reino De Dios Definitivo Para Que Nosotros Podamos Ejercer Esa Sabiduría Que Además Es un Don De Dios Es Uno De Los Dones Del Espíritu Santo Que Recibimos En El Bautismo Y Con La Confirmación Con Esta Situación Concreta De Que Es Un Don De Dios Para Que Nosotros Podamos Ser Sabios Abiertos De Corazón Estando En Sintonía Con El Señor En Comunión Y En 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 La Sencillez Tenemos Que Tener Una Actitud Todavía Más Definida Si Podemos Hablar En Esos Términos Que Es La Que Nos Habla Hoy La Lectura O La Proclamación Del Evangelio Que Hemos Escuchado Tenemos Que Estar Siempre Preparados Siempre Listos Siempre Dispuestos Al Encuentro Con El Señor Que Es Un Poco La Enseñanza Que Nos Da La Parábola De Aquellas Vírgenes Prudentes Sabias En Contradición Con Aquellas Necias Tontas Que Pensaban Bueno No se Preocupe Yo Me Arreglo Yo Me Arreglo Si Falta El Aceite Ella Le Quita Un Poquito A Este Le Quita Un Poquito A La Otra Se Pasaron De Vivas Y Resulta Que Después Tuvieron Que Irse Y Cuando Ya Tenían El Aceite Llegó El Esposo Para La Boda Para El Banquete Y Ya No Pudieron Entrar Una Enseñanza Muy Clara Dentro Señor nos ha invitado Precisamente A que Todos los días Pero de manera especial En la eternidad Nos encontremos con Él Y entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo de aquellas muchachas jóvenes, vírgenes, prudentes Tener Suficiente Aceite Para Nuestras Lámparas Y esa Imagen ¿Qué nos Dice? Bueno Que debemos Escuchar La Palabra De Dios Orar Todos los Días Dejar A un Lado Las Necedades Que a veces Nos Distinguen Porque hay Mucha Necedad En el Mundo Voy a Poner Dos o Tres Ejemplos Ahora Hay Mucha Necedad Que van En contra Precisamente De De la Prudencia Y del Estar Preparados Una Necedad Que escuchamos A cada Rato Y a veces A lo mejor Hasta la Hemos Dicho Nosotros Una Necedad No ya Yo fui A misa Para el Resto De mi Vida Hay Que ser Bien Necio Por no Decir Tonto Y otra Palabra Más Fea Para Decir Eso Porque Quien Así Piensa No Ha Entendido El Significado Verdadero De la Eucaristía Y de la Misa Que es El Hacer Presente Día a Día Momento A Momento Y Particularmente El Domingo La Muerte Y Resurrección Del Señor Y Entonces Considera No No Solamente La Misa Sino Las Cosas De La Religión Como Un Punto Más De Un Programa De Un Reglamento Y No Ya Yo Lo Cumplí Es Como El Estudiante Aquel Que Dice Yo Estudio El Primer Día Todos Los Diez Temas De Esta Materia Y Presento De Una Vez El Examen Pero Después Cuando Llega El Examen No Ha Estudiado No Ha Sabido Nada Porque Se Cree Más Que Los Demás Hay Mucha Necedad En El Mundo Y Una Necedad Es Pensar Que Porque Pertenezco A un Movimiento De Apostolado Porque Hice Tal Retiro O Porque Hice Tal Experiencia O Porque Bueno Soy Amigo Del Sacerdote Del Obispo Del Cardenal O Del Papa Ya estoy Salvado Y Porque Ya He Estudiado Bastante De Religión Ya estoy Salvado Y Resulta Que La Salvación Implica Estar Actuando En El Nombre Del Señor Pero Hay Mucha Gente Necia No Eso Se lo Dejamos A Los Que No Tienen Tiempo El Apostolado La Evangelización Se La Dejamos A A La Gente De Segunda Categoria Yo Soy Un Doctor Yo Soy Un Obispo Yo Soy Un Catedrático Yo Soy Tal Tenemos Miles De Escusas Para Ser Necios Y A veces La Necedad Nos Lleva A Tener Posturas De Serrazón Y En Estos Días Que Hemos Abierto Nuevamente Los Templos Encontramos Mucha Serrazón Mire Señor Señora Vamos A Cumplir Con Las Normas Yo Me Siento Donde A Mi Me De La Gana Porque Yo Soy Una Persona Libre Y Dentro Del Templo Actúo Con La Libertad De Los Hijo De Dios Si Señor Pero Es Que Nosotros Necesitamos Tener Un Orden Padre Obispo Monja Yo Hago Lo Que Quiero Aquí En El Templo Porque Esta Es La Casa De Dios Necio No Es Una Persona Sabia No Es Una Persona Humilde Yo No Tengo Porque Estar Llevando El Tapabocas A La Iglesia Ustedes Están Como La Gente Del Gobierno Como La Gente De La OMS Como La Gente Que Está Por Ahí Diciendo Esto No Yo Entro A La Iglesia Como Quiero Como Hijo De Dios Señor Mire Que Es Para Beneficio Suyo De Los Demás Que Se Cuiden Yo Me He Cuidado Yo No Estoy Enfermo Pero Puede Agarrar La Enfermedad Pues No Dios Me Protege A Mí Necedad Y El Mundo Está Demasiado Lleno De Necios Porque Son Tantos Los Necios No Que Bueno Había Un Señor Que Era Muy Necio Pero Necio 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 Y Su Esposa Ya No Lo Soportaba Y Le Dijo Un Día Oye Mi Amor Tú Eres Muy Necio Si Hubiera Un Concurso De Necio Lo Ganaría Dijo Él No Lo Perderías Por Necio Porque Esa es La Actitud El Necio Es El Que Se Cierra El Necio Es Aquella Persona Que Se Cree Más Que Los Demás El Necio Es Aquella Persona Que No Sintoniza Con Los Demás Y Por Por Eso El Que Dice Que Crea Su Manera O Que Ya Fue A La Eucaristía La Miles De Veces Y Ya Para Todo El Resto De Su Vida Se Olvida Que Hay Que Comulgar Que Hay Que Leer La Palabra De Dios Que Hay Que Estar Preparado Porque Dios Nos Puede Llegar En Cualquier Momento Mire Cada vez Que Hay Un Terremoto O Que Hay Una Situación Difícil Pues A Quién Acudimos A Dios Y Vemos Entonces Como En Este Tiempo De Pandemia Mucha Gente Se Ha Acercado A Dios Gracias A Dios Gracias A Él Pero Hay Otros Que Lo Hacen No Por Fe Sino Por Miedo Pero Además De Que Me Confieso Padre A Qué Hora Puedo Venir En Cualquier Momento Si Cometo Un Pecado Cuando Tú Quieras Pero Que Tú No Tienes Que Venir A Confesarte Como Si Fuera Marcar Una Tarjeta Sino Porque Verdaderamente Estás Preparado Quieres Estar Preparado Vas A Estar Preparado Hoy En Esta Eucaristía Quiero Invitarles A Que Como La Palabra De Dios Nos Lo Enseña Tengamos La Actitud De La Sabiduría Que Por Otra Parte Como Ya Lo Indiqué La Hemos Recibido Como Un Don Del Espíritu Santo Para Ponerla En Práctica Y Que Entonces En Ese Encuentro Con La Palabra De Dios Con La Eucaristía Con Los Demás Nosotros Demostremos Que Estamos Preparados Porque Tenemos Un Corazón Abierto Corazón Sencillo Capaz De Sintonizar Con El Amor De Dios Vamos A Continuar Nuestra Celebración Pidámosle A Dios Que No Seamos Necios Que Seamos Gente Sabia Y Que Con La Sabiduría Nosotros Somos Capaces De Seguir Preparados Para El Encuentro Con El Señor Muchas Veces Pensamos Tienes Que Estar Preparado Porque El Señor Puede Llegar En Cualquier Momento Y Te Muere No Todos Los Días Nos Llega El Señor Todos Los Días Nos Llegan El Encuentro Con Los Hermanos Con Los Familiares Con El Esposo Con La Esposa Con El Amigo Con El Compañero Con El Feligrés Nos Llega Todos Los Días Y Está El Señor Nos Llega A través De Los Acontecimientos Y Tenemos Que Estar Preparados No Hay Que Pensar En El Día De La Muerte Por supuesto Que Si Pero Si Todos Los Días Nosotros Recibimos Al Señor Vamos Que La Virgen María Nos Acompañe Ella Que Fue Una Mujer Preparadísima Estaba Atenta A La Enseñanza De La Palabra De Dios Y Que Estuvo Siempre Preparada Para Acompañar Y Recibir La Fuerza Del Espíritu Santo Nos Acompañe Con Su Maternal Protección E Intercesión Amén Hermanos Creen Ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creen Ustedes En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Nació De La Virgen María Que Murió Resucitó Y Nos Dio La Salvación Creen Ustedes En El Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Nos Da Continuamente El Don De La Sabiduría Creen Ustedes En La Iglesia En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados Y En La Resurrección Y En La Vida Eterna Decimos Todos Juntos Esta Es Nuestra Fe Esta Es La Fe De La Iglesia Que Nosotros Vivimos Con Alegría En Cristo Señor Amén Y Con La Intercesión De María Santísima Presentamos Nuestra Plegaria Al Dios De La Vida Y De La Sabiduría Por La Iglesia Universal Para Que En Todo Momento Al Anunciar La Palabra Ayude A Toda La Humanidad A Estar Pendiente Y Preparada Para Cuando Venga El Señor Día A Día Roguemos Al Señor Por Nuestra Iglesia De San Cristóbal Por Nuestro Seminario Nuestras Universidades Nuestros Colegios Nuestros Grupos De Apostolado Nuestras Parroquias Y Sus Comunidades Eclesiales De Base Roguemos Al Señor Hoy Cuando Culminamos El Día Del Abrazo En Familia No Olvidemos De Reafirmar El Papel De La Familia Para Que Esto Sea Así Roguemos Al Señor Para Que Juntos Seamos Capaces De Ser Gente De Sabiduría Roguemos Al Señor Para Que Tanta Gente Necia Que Hay En El Mundo Se Acerque A La Sencillez Del Amor De Dios Y Se Conviertan Roguemos Al Señor Y Por Todos Nuestros Difuntos En Especial Los Que Recordamos En Esta Celebración Que Dios Les Conceda La Plenitud De Su Reino Roguemos Al Señor Oh Dios Ilumínanos Y Fortalécenos Con Tu Sabiduría Para Que Estemos Siempre En Comunión Contigo En Jesucristo Nuestro Señor Amén Este Pan y Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Man Car Este Pan y Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Man Car Cuerpo Al Sol Y Al Labrador En El Altar Florecen Hoy Las Espigas Los Rácimos Que Presentamos A Dios Este Pan Y Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Man Car Este Pan Y Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Man Car Y En El Momento De Ofrecer Este Sacrificio De La Iglesia Oremos Hermanos A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Con Bondar Los Dones Que Te Presentamos A Fin De Que El Sacramento De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Nos Alcance De Ti La Vida Verdadera Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Que Es Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Causa De Nuestra Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Manifestaste Admirablemente Tu Poder No Solo Al Socorrer Nuestra Débil Naturaleza Con La Fuerza De Tu Divinidad Y De Tu Sabiduría Sino El Prever El Remedio En La Misma Debilidad Humana Y Así De Lo Que Fue Causa De Nuestra Ruina Hiciste El Principio De Nuestra Salvación Por Cristo Nuestro Señor Por Él Los Ángeles Cantan Con Júbilo Eterno Y Nosotros Nos Unimos A Sus Voces Para Cantar Humildemente El Himno De Tu Alabanza Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Están En El Cielo Y La Tierra De Su Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Bendito Es El Que Viene En El Nombre Del Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Santo Santo Eres En Verdad Padre Fuente De Toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro El Cielo Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Dándote Gracias Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De El Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Aclamemos El Misterio De La Redención Cada Vez Que Comemos De Este Pan Y Bebemos De Este Caliz Anunciamos Tu Muerte Señor Hasta Que Vuelvas Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Pasión Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Reunida Aquí En El Domingo Día En Que Cristo Ha Vencido La Muerte Y Nos Ha Hecho Partícipe De Su Vida Inmortal Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Mario Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Tienen La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuántos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Porque Podemos Vivir La Sabiduría Que Nos Viene De Dios Podemos Reconocer Que Somos Sus Hijos Vamos A Hacerlo Diciendo Juntos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Justicia Y La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los La Paz De Jesucristo El Señor Este Con Todos Ustedes Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Nuestro Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos Danos La Paz Aquí Está Jesucristo El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Felices Porque Podemos Participar En Su Banquete Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar Que El Cuerpo Y La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Nos Protejan Y Nos Lleven Hasta La Vida Eterna Amén 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 Amén. Eres santo, tu bondad envuelve a toda la tierra, no hay nadie como tú, eres incomparable, tu gran amor por mí, renueva mis fuerzas. Ya no quiero yo vivir, sino que vivas tú en mí, Jesús. Ya no quiero yo vivir, sino que vivas tú en mí, Jesús. Eres santo, poderoso, tu diestra me levanta. Estás vivo entre nosotros para darnos nueva vida. Eres santo, poderoso, tu diestra me levanta. Estás vivo entre nosotros para darnos nueva vida. Vida nueva, Señor. Oremos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo que nos has comunicado en este sacramento, permanezca en nosotros y transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana lunes, hasta el próximo sábado, es lo que se llama la Semana de Radicalización. Por tanto, a pesar de que se ha permitido la apertura de los templos, en esta semana, a partir de mañana hasta el próximo sábado, no se tendrán los templos abiertos ni los espacios de evangelización. Seguiremos, como siempre, transmitiendo a través de las redes, de los medios, la Eucaristía y otros tantos eventos que nos distinguen. Lo mismo, los días en que esté la posibilidad de abrir los templos, seguiremos transmitiendo por las redes sociales, por la radio, por la televisión, la Eucaristía y otras tantas iniciativas de la Iglesia. El Señor esté con ustedes, el Dios de toda gracia, que les ha llamado en Cristo a su eterna gloria, les afiance y les conserve fuertes y constantes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. A manifestar que gente como nosotros lleva la sabiduría de Dios, podemos ir en paz. Feliz domingo para todos. De corazón te doy las gracias Dios, eternamente gratitud tendré. Como he de pagarte Dios, tanto bien que me has hecho. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios.